El expresidente Donald Trump estaría muy cerca de ser acusado formalmente después de que el Departamento de Justicia notificara a sus abogados que es objeto de una investigación sobre la retención de material clasificado y obstrucción de justicia. Está revelando que los fiscales investigadores concluyeron que tienen algo muy sólido en contra de estas personas y que tienen que notificarlo. La notificación es la señal más clara hasta el momento de que Trump está en camino de ser acusado, ya que la investigación se acerca a su conclusión después de que se presentaran pruebas ante un gran jurado en Washington y otro previamente desconocido en la Florida. Notifica para respetar los derechos constitucionales del posible imputado para que pueda procurar ayuda legal y hablar con sus abogados sobre esto. Una acusación criminal contra el expresidente tendría características históricas y generaría consecuencias para sus aspiraciones presidenciales. Él tiene mucho que perder porque los independientes claramente, pues que están de mente abierta, podrían concluir que no es la mejor persona para la cual votar para la presidencia de los Estados Unidos. En una entrevista en CNN, el ahora candidato rival de Trump en las primarias republicanas, Mike Pence, se refirió al caso. No conozco los hechos en el caso del presidente, pero lo que tenemos que tener en este país es un trato igualitario bajo la ley. Contradictoriamente dijo no estar de acuerdo con una acusación contra Trump. Después de la reunión de los abogados de Trump en el Departamento de Justicia, en la que habrían sido notificados, Trump escribió en su red Truth Social. Nadie me dijo que estoy siendo acusado y no debería estarlo porque no he hecho nada malo. Soy el blanco del Departamento de Justicia que usan como arma. Según expertos, si bien la notificación es preocupante para Trump y su equipo legal, no implica que necesariamente el expresidente deba ser acusado. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.